Doctor Ovidio Hoyos, estamos con usted En Pueblo Nuevo hay que saber elegir Un buen alcalde es lo que estamos anhelando ¡Claro que sí! 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 vamos a pedirle al Todopoderoso que nos bendiga nos cubra con su manto donde quiera que vayamos a las veredas a cualquier lugar de este principio que siempre todas las personas de Dios es el que quita y pone a reyes y este man está vivo oyeron entonces no nos apartemos de la presencia de Dios le vamos a pedir en esta noche al Espíritu Santo que le regale al Doctor Ovidio y a todo ese gabinete de concejales que van a ser en el nombre de Dios todos electos esas curules van a ser todas en verde todas van a salir entonces le vamos a pedir al Espíritu Santo que le regale sabiduría amor y paz ¿para qué pedimos esto? con la sabiduría lo tenemos todo el que tiene la sabiduría tiene dinero tiene amor tiene triunfo tiene éxito el que tiene amor uno con amor consigue todo lo que uno quiere conseguir hasta el corazón más duro lo abre el amor la paz cuando hay paz en nuestros corazones y en un pueblo y en un mandato lo hay todo entonces que el Espíritu Santo y el Todopoderoso le regale al Doctor Ovidio y al grupo de concejales la llave del éxito que se llama la sabiduría ahora hagamos una ola de bendición ¿qué haces? vamos arriba todo el pueblo está bendecido gloria a ti Señor en signo santo bendito Señor amén y amén buenas noches y gracias vamos a continuar vamos a continuar vamos a continuar con los dos tirantes al consejo en el uso de la palabra ahora el turno es para una persona vecina hijo de este barrio le presento al Doctor Huibri Benazo vamos a recibirlo un fuerte aplauso del Poderoso Buenas noches por lo nuevo hoy estamos en la calle del Pozo pero parece que estuviéramos en cualquier lugar de Pueblo Nuevo todos nos trasladamos acá a esta calle hoy hoy la fiesta es aquí estoy primero que todo para pedirle que continúen con ese apoyo que le estamos dando y con esa decisión que para mi concepto ya está tomada que es la de llevar a Ovilio Hoyos a la alcaldía de Pueblo Nuevo ¿por qué vamos a llevar a Ovilio a la alcaldía de Pueblo Nuevo? porque no todos podemos ser alcaldes ni podemos ser concejales porque estamos cada uno de nosotros desempeñando un oficio que va a hacer que nuestro pueblo cada día sea más grande pero necesitamos elegir de uno de entre nosotros al alcalde y vamos a escoger al mejor en este momento el mejor es Ovilio Hoyos el más preparado el más decidido el que más apoya a la gente la persona que más ha trabajado en esta campaña y la persona que quiere trabajar por el municipio de Pueblo Nuevo y está preparado para eso pero el alcalde necesita que le elijan 13 concejales y 13 concejales que estén a la altura de un alcalde como Ovilio Hoyos y de ese ramillete donde todos todos sin excepción son excelentes personas le vamos a poner el nombre a la comunidad de Pueblo Nuevo para que nos escoja de ahí 12 concejales ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué votar por mí? Porque él ha ido trabajando en el sector privado y en el sector público tratando de hacer las cosas bien y porque tengo una vocación de servicio que la he expuesto a la comunidad de Pueblo Nuevo y hoy corro el riesgo de que me digan no o que me digan sí pero creo que si me atrevo a subirme a esta tarifa a pedir el voto para el consejo para que me apoyen es porque he venido haciendo las cosas bien me he equivocado pero siempre tratando de hacer las cosas lo mejor posible quiero ver a Pueblo Nuevo mucho mejor quiero ver a Pueblo Nuevo con un hospital de primer nivel que ya en gestión que se inició cuando fui gerente del CAMU logramos comprar con recursos del mismo CAMU un lote allá a las salidas no fue al azar como les dije otra vez fue con el beneplácito del Ministerio de Salud por ser el lugar más adecuado en el municipio de Pueblo Nuevo pero también ese programita que tiene el doctor Ovidio Hoyos ahí yo seré uno de esas personas que estaré impulsando todo ese montón de obras que vayan en beneficio de la comunidad me quedaría difícil ponerme ahora a enumerar todo lo que está en su plan de gobierno tenemos la posibilidad de leerlo cuando nos lo pasan por ahí y entonces no me voy a gastar los tres minutos llevo más en leerles el plan de gobierno pero lo que sí les quiero decir es que pueden estar seguros que si me eligen a mí para el consejo estaré trabajando de la mano del doctor Ovidio Hoyos para mejorar a nuestro municipio y que el nivel de vida de nosotros sea cada día mejor y me gustaría hoy aprovechando esto me pongo a pensar y quiero que seamos más optimistas muchos nos ponemos a hablar de que cuando se llega al alcaldía no se hace nada que esos concejales que este municipio no avanza que este municipio es feo yo creo que estamos equivocados este es el mejor lugar del mundo porque es el lugar donde nosotros vivimos y el compromiso que tenemos es trabajar cada día para cada día estar mejor y que nuestro municipio sea el mejor lugar del mundo me llama mucho la atención de verdad que para este consejo de pueblo nuevo viene mucha gente preparada y sobre todo joven alguien me hizo me llamó la atención y me dijo doctor no dijo a quien vamos a marcar me emocioné yo le dije pero yo creo que muchos saben ya por quien por quien marcaré el C11 el partido conservador soy el número 11 con este me van a elegir con el A el desarrollo que esta tierra está esperando el 25 de octubre voy a salir y en tempranito decidido a repartarlo así es todos sus solidarios aquí en la gente sobre todo a ellos bueno a continuación ya vamos a Tarima a una mujer actualmente es concejal de nuestro municipio y quiere seguir trabajando por él y eso la hemos invitado esta noche a esta Tarima se trata se trata más o menos de la más que de luna de ¡Muy buenas noches! Un saludo muy especial para todos los seguidores de la campaña de Dr. Ovidio. Un saludo muy especial para todos mis platicadas. Ándole gracias a Dios por estar aquí, por permitir que estemos todos aquí. La verdad es que voy a hablar de un temita, porque yo como concejal, sé cómo están las cosas ahí en la calle. Ahora que están haciendo el parque, un tira que jala, que tienen. Yo sé que esto es la campaña contraria. Dicen que el parque, ¿por qué están haciendo un parque? Que las platas, ¿por qué no las cogen para otras cosas? Yo sé que hay muchas necesidades y por lo nuevo y en todas partes. Pero, cuando una plata le destinan para una cosa, es para esa cosa. Porque si un alcalde con esa plata le desvía para otra cosa, o sea, para otra obra, o para beneficio de la comunidad, y no es para el parque, y viene directamente para el parque, se llama peculado. No quiero decirle a la gente, porque a veces dice el doctor Ovidio, no hay que atacar. Pero como dice el dicho, que cae a torno. Entonces, nosotros también tenemos que defender la campaña del doctor Ovidio, y defender a nuestro alcalde, porque nuestro alcalde también ha hecho muchas obras en beneficio de Puerto Nuevo. Ahora dicen, yo era cantarillado, que el alcalde hizo un cantarillado malo. El alcalde no hizo el cantarillado, lo hizo el alcalde que salió. Y se lo hizo mal de mala. Pero el alcalde no fue el que lo hizo. Ahora ven, todo lo malo es el alcalde. Pero si todos tienen rabo de paja, porque todos han hecho cosas malas aquí en nuestro municipio, como han hecho cosas malas, entonces no lo digan únicamente que es el alcalde. Todos tienen rabo de paja. Y ha sido mucho de beneficio de las comunidades. Eso no lo ven. Porque antes, los niños tenían que ir en burro, en caballo, a pie, lenguas, caminando. Ahora tienen un transporte, tienen una alimentación, en los colegios, los comedores. Eso sí no lo ven. Tenemos que sacar 10, 11 concejales, que es uno solo ellos. Porque nosotros tenemos que sacar la coalición, porque un alcalde sin coalición no hace nada. Y eso fue lo que pasó con el doctor Fidel Mercado, que tuvo prácticamente 3 años sin consejo. Entonces, nos vamos a hacer lo mismo con el doctor Ovidio. Tenemos que sacar la coalición, ya les dije, 10 concejales. Para que quédamos todos ellos. Porque ya sé que uno es lo que van a sacar. Para andar con su egoísmo, quiero que esa lista es muy mal. A ver, que el 26 de octubre les pido el voto por Lupe Castillo. No lo voy a defraudar, porque yo estoy con la cabeza en alto hoy aquí, pidiendo ese voto. Porque yo cumplí todo lo que yo dije en Tarina la vez pasada, lo cumplí. Soy el número uno por Cambio Radical, Lupe Castillo, número uno, Cambio Radical, y por el doctor Ovidio, muchas gracias y los bendiga. ¡Suscríbete al canal, Lupe Castillo, número uno, Cambio Radical, y por el doctor Ovidio, muchas gracias y los bendiga. Bueno, buenas noches a todos los presentes que en la tarde de hoy o en la noche de hoy han decidido acompañarnos a esta gran concentración política de los diferentes partidos que apoyan la candidatura del doctor Ovidio Hoyos Paternina a la Alcaldía de Pueblo Nuevo. Esta expresión popular que nosotros vemos esta noche es el gran respaldo que este gran candidato tiene para el próximo 25 de octubre a primera hora salir a votar a la Alcaldía de Pueblo Nuevo por el doctor Ovidio Hoyos Paternina. Este gran respaldo que el doctor Ovidio Hoyos tiene ha sido producto del gran esfuerzo que él ha hecho durante estos cuatro años visitando las veredas, los diferentes barrios de este municipio, conociendo la gente, conociendo la gente y ganándose la confianza conectiva e individual en todo el municipio. La expresión es el sí a un gran programa de gobierno integrado, integrado por la gran presentación de un hospital de primer nivel para atender la población infantil y adulta del municipio. La expresión es la expresión para apoyar todas aquellas actividades en los diferentes sectores políticos que van a dirigirse para mejorar el bienestar de la comunidad de Pueblo Nuevo. Donde va a estar representada la niñez, el adulto, el desplazado, la mujer cabeza de hogar. Donde va a estar representada toda la calidad de vida, sobre todo en educación, porque hemos avanzado en algunos procesos. Pero tenemos que avanzar los doctor Ovidio Hoyos en la calidad educativa de este municipio. Tenemos que avanzar para que cada día los jóvenes tengan la buena calidad educativa para que llegue a la universidad, para que llegue a su básica secundaria y no tengamos ningún tropiezo. Yo quiero decirles, no sé qué necesidad tenga este barrio, porque también hemos avanzado en vías. En vías hemos avanzado muchísimo. Y ese ha sido el producto y el resultado de que estos alcaldes que hemos tenido han recibido siempre el apoyo de los concejales que hemos estado alrededor de ellos. Y quizás los de ahora, hoy el resultado de todos estos programas de gobierno, como ha sido el transporte escolar, como ha sido ahora mismo la pavimentación de las diferentes calles del municipio. Yo me siento contenta aunque no haya participado en esto, pero para mí es muy satisfactorio ver como algunos barrios subnormales del municipio ya estén pavimentados. Y eso va a mejorar la calidad de vida de ustedes. Yo, Silvia Vaz, de Profección Trabajadora Social, estoy inscrita por el Partido Conservador con el número uno en el tarjetón. Yo pido ese voto de confianza. He sido concejal durante dos periodos en este municipio. Y voy a la tercera vez porque quiero acompañar a este gran candidato para que no tenga tropiezos en su programa de gobierno. Y sea yo o una de las personas que le diga a ese programa de gobierno, siempre sí. Porque el bienestar de ustedes es más importante que cualquiera. Buenas noches y que Dios los bendiga. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches y señores, les presento a un concejal de nuestro municipio. Hoy ha tenido la oportunidad de estar compartiendo tarima con todos nosotros, pero esta noche él quiso hacerlo. Así que hacemos el llamado a uno de nuestros concejales que hace parte del grupo de la Ñoño Manía, que le está diciendo sí a este gran respaldo como es al doctor Ovidio. Vamos a recibir un buen aplauso al doctor Omar Montes. Buenas noches, Juan Pablo Rebo. ¿Los leíste, dónde están? ¡Hagan puñas! ¡Vamos, con puertas! ¡Y los homenistas! No me he tenido la oportunidad de estar con todos ustedes. Primera vez que me subo a la tarima, ansiaba hacer esto. Hoy vine cortico, porque sé cómo son los tiempos aquí, sé cómo destinaron esto, pertenezco al Comité Central del doctor Ovidio y sé que esto es cortico. Hoy vine a hablarles de un compañero, de un amigo, de alguien que me ha acompañado en mil batallas. Y les voy a decir el doctor Leo Ángel Paternina Caldera tiene todos los méritos para ser concejal de Pueblo Nuevo. El doctor Leo Ángel Paternina tiene la estructura académica para ser concejal de nuestro municipio. Tiene la experiencia. Él fue secretario del Consejo Municipal y conoce la letra menuda y sabe cómo se hacen los proyectos de acuerdo. El doctor Leo Ángel Paternina sabe cómo se hacen los proyectos de acuerdo. Quiero un fuerte aplauso para él. El doctor Leo Ángel Paternina Paternina pertenece a un grupo y fue escogido por consenso. Por un consenso que llevamos y porque nuestro grupo decidió que nuestro amigo Leo Ángel fuera el concejal de nuestro grupo perteneciente a la ñoñomanía, el grupo que representa el senador Bernardo Miguel Elías, más conocido como el ñoño Elías. El senador que ha traído progreso a todo el rincón y a cada municipio del departamento de Córdoba. Y hoy con la expresión de Leo Ángel que queremos llevar en alto a este grupo y no queremos defraudar a ninguna persona porque queremos comprometernos con el servicio social y queremos comprometernos con cada instancia de nuestro municipio. Nosotros no hemos escogido a Leo Ángel por tener una cara bonita porque esto no es un reinado de belleza. Nosotros no hemos escogido a Leo Ángel, no lo hemos escogido porque venga a congraciarse con la gente o porque venga a hacerlo reír, porque esto tampoco es un circo ni él es un payaso. Nosotros escogimos a Leo Ángel porque tiene todos los pergaminos necesarios para hacer sentir a la gente representada en el Consejo Municipal. Es lo que necesita la gente de nuestro municipio. Leo Ángel conoce la estructura orgánica de nuestro Consejo. Leo Ángel conoce las leyes que te tienen que hacer representar y los procesos que deben llevar cada proyecto de acuerdo para que nuestros gobernantes no se equivoquen porque es el principal error que conocen cuando los proyectos de acuerdo no están ajustados a la ley y los proyectos de acuerdo no llevan la representatividad de la agenda constitucional que debe llevar cada mandalario. Leo Ángel se ganó un espacio dentro del grupo de la ñoñomanía. Leo Ángel y un show en mi campaña para aconsejar cuando fuimos los primeros y a nivel histórico de haber sacado 1.200 votos en el Consejo de Palo Nuevo. Que nadie más... Pienso que así será, que nadie más volverá a sacarlo. Así es. León es, y deseo que cualquier persona que no esté identificada con algún concejal respetando las directrices y respetando las decisiones que ustedes ya han tomado y espero que acompañen a Leo Ángel Paternina marcando el número 10 el próximo 25 de octubre. A veces en la vida hay tropiezos. Donde quiera que se encuentre Leo Ángel, te voy a mandar este mensaje. En la vida hay tropiezos y a veces personas que pensábamos que nos acompañaban y que ya no se encuentran. Es mejor que se vayan a Leo Ángel. Es mejor tener este puñado de jóvenes que nos acompañen y que no se les pongan. Que siempre van a estar ahí con uno que debe luchando por tu causa y luchando por la causa que por lo nuevo necesitan. Leo Ángel, tú no fuiste ni parece un jugador de fútbol que lo trajeron a un equipo como transferencia que le pagaron unos millones para que se viniera de un partido a otro. No, tú te ganaste un espacio dentro del movimiento político de la ñoñovanía y hoy en día por eso te ganaste la oportunidad de ser concejal del municipio de Polo Nuevo y de representar los intereses de todos estos muchachos que hoy aquí te apoyan. Yo hoy quería subir aquí simplemente para hablar de Leo Ángel Paternina pero esto es imposible. Hoy me limita la situación jurídica que imponen las leyes de nuestra nación y que indican que no puedo apoyar al doctor Ovidio Hoyo porque la doble militancia después me va a jugar una mala pasada. Pues que me la juegue, que se vaya al carajo la doble militancia porque yo hoy vengo a decirle al doctor Ovidio Hoyo que estoy con usted. que soy un varón y que empeñé mi palabra y desde que al primer momento le dije que lo iba a acompañar y yo no puedo ser inoportuno ni anteponer mis intereses personales y económicos simplemente por no acompañar una noble causa que ya Dios lo dispuso y el pueblo lo dispuso así. Por eso, hoy, doctor Ovidio Hoyo usted, este pueblo que lo aclama y que lo ha elegido y que Dios ya lo dispuso y que Dios fue generoso con usted porque le dio prosperidad. Así Dios quiere también que usted le dé prosperidad a este pueblo que lo está clamando hoy aquí. Por eso, este pueblo quiere que usted que usted, doctor Ovidio Hoyo así como multiplicó sus bienes multiplique en la compañía de los representantes y senadores que lo están acompañando multiplique así a usted los bienes del municipio y multiplique los recursos para que esta gente cumpla con los sueños y los ideales que tienen. Doctor Ovidio Hoyo el próximo 25 de octubre y vamos a contar con el respaldo popular y el respaldo de todas estas personas que se van a multiplicar y lo vamos a llevar a usted a un triunfo abrumador. por Ángel Paternina el número 10 del partido de la U. Pedirle el voto de confianza por nuestro gobernador Edwin Benzalder nuestro seguro gobernador y que va a impulsar todos los proyectos que doctor Ovidio lleve en su programa de gobierno y que traslade después como insumo en su programa de desarrollo para que así llegue a satisfacción todas las obras que él quiera en beneficio de su comunidad y que se verán representadas y reflejadas por cada uno de los concejales que saldrán para el próximo periodo. No quiero despedirme sin felicitar a cada uno de los concejales de mi partido de mi partido de la U. Doctor o amigos Juan Berdías Daris Pérez José Ortega Son partidos son militantes del partido de la U amigos concejales ojalá tomen mi misma decisión y renuncien a esa curul apoyen a nuestro candidato doctor Ovidio Ollo sigamos para adelante con la fe y la bendición de Dios Dios me los bendiga de mi pueblo bonito ¡Vamos allá! ¡Agríe open! ¡Que vengo! ¡Que vengo! ¡Que vengo! ¡Que vengo arriba! ¡Que vengo arriba! ¡Esto es el día de hoy en Antonio Nuevo! ¡Esto es el día de hoy en Antonio Nuevo! ¡Esto es el día que vamos a llevar a la calle de Antonio Nuevo! ¡Esto es el día 25 de octubre! ¡Aquí está Ovidio Miguel Ollo ¡Atenciónbe! ¡Me lo voy a todos! Antes, antes, antes que el doctor Ovidio tome la palabra, les quiero decir a todos ustedes mis amigos, que todos a pie, con pito, bandera y todo, van a hacer el siguiente recorrido. Doctor Ovidio, yo quiero que se le dé un minuto nada más. ¡Sáquenle a esta gente que lo van a apoyar para la calle de los pueblos muertos! ¡Qué emoción! Amigos, de la calle Pozo, la calle Tolón, la calle Las Flores de la Policía, que hoy estamos acá en su territorio. Compañeros que nos acompañan permanentemente en nuestra campaña y que cada día se multiplican porque saben que esta es la campaña del triunfo. Hoy, como todos los tarimazos, hay unos tarimazos alegres, la gente contenta, no vienen obligada. No necesitamos traer gente de afuera, ni moto. Aquí la gente de nuestro pueblo va a acompañarnos, nos está acompañando y el 25 de octubre nos va a llevar a la alcaldía con la mayoría de los concejales. Da gusto dirigirse a una timura como esta, amable, contenta, que está confiada en que su gobernante, en que su aspirante a la alcaldía va a ser su futuro gobernante y va a cumplir fielmente lo que le promete al pueblo. Quiero decirles a todos ustedes que el día 26 de septiembre vamos a realizar la gran reunión que todos quieren asistir desde el sector rural y el sector urbano. Pero la vamos a realizar en un sitio donde todos quepan, allá en la plaza de fútbol, porque allá vamos a estar todos. Esto no es un trabajo de seis meses. Este es un trabajo con las comunidades desde hace mucho tiempo. Nosotros hemos trabajado todos con nuestros barrios, con nuestras paredes, con todos ustedes, porque sabemos que así se les llega al pueblo y porque queremos lo mejor para el pueblo y queremos que este 25 de octubre lleguemos a la alcaldía. Quiero decirles a los amigos de la calle El Pozo, que pronto van a tener esa obra que siempre soñaron, que es la conectividad con la calle que va hacia las principales paredes de Pueblo Nuevo, Cintura, El Porro, es decir, con la conexión con la calle 15. Y así vamos a ver una calle y un pueblo mucho más desarrollado. Mi programa de gobierno, ustedes, la mayoría lo tienen. Quiero que sepan que este es un programa de gobierno que nosotros hemos elaborado en base al peor, porque sabemos y creemos que Pueblo Nuevo tiene que tener un norte. Pueblo Nuevo no puede seguirse improvisando. Tenemos que hacerle las obras necesarias que se requieren y las obras prioritarias para que Pueblo Nuevo sea verdaderamente una ciudad como la que todos queremos. Este programa se llama Pueblo Nuevo, Próspero y Socialmente Justo, que se basa en cinco ejes fundamentales. El primero de ellos es desarrollo rural para un campo, para un campo con paz. El segundo eje se llama desarrollo humano. El tercer eje se llama desarrollo de nuestro castor pano. El cuarto punto se llama inclusión social. Y el quinto punto se llama fortalecimiento de nuestras instituciones. Nosotros queremos hoy hablar de la infraestructura vial y desarrollo urbano. Vamos a construir un anillo urbano que nos conecte desde la plaza, desde allá, desde la avenida Jorelíase, que están, hasta el Naranjal. Y otro que nos conecte del colegio, del colegio hasta Calle Larga. Eso para que nosotros podamos organizar nuestro tránsito acá en Pueblo Nuevo y los camiones grandes, pesados, no obstaculicen nuestras vías. Vamos a construir el siguiente punto, el equipamiento de nuestro municipio, que es inicialmente la plaza de mercado, que la necesitamos. Hace rato venimos hablando de esto y necesitamos en Pueblo Nuevo una plaza de mercado donde todos podamos acceder a comprar con facilidad. Vamos a construir, vamos a construir también el parque Jardín Cementerio que en Pueblo Nuevo se necesita y se necesita mucho. Ya, este parque, este cementerio que tenemos es obsoleto y nosotros tenemos que darle a Pueblo Nuevo un parque Cementerio que sea digno de nuestro municipio. Y creo que en la vida tenemos un poder de nuestro municipio. Lo primero es importante y que todos hablamos es el hospital de primer nivel. Es importante para nosotros, para todos ustedes, porque sabemos que Pueblo Nuevo debe mejorar mucho en la salud, porque queremos tener un hospital donde podamos prestarle los servicios a todos los ciudadanos del pueblo nuevo sin distinto de clases. Vamos a mejorar también el agua potable y el saneamiento básico, porque para nosotros es muy importante que los barrios más marginados de Pueblo Nuevo tengan servicio también porque se nos merece. Vamos también a trabajar sobre la generación de empleo. Es tan importante para nosotros la generación de empleo porque queremos darle oportunidad a nuestro pueblo. Queremos que nuestro pueblo tenga oportunidades de vivienda, de salud, de educación y para eso tenemos que tener ingresos. También tenemos programas de construcción y mejoramiento de vivienda. Sabemos que es un tema elegido, pero que nosotros vamos a tomar todas las medidas necesarias para que en Pueblo Nuevo se puedan construir, siquiera 300 o 400 viviendas para solucionar y mitigar un poco la problemática de vivienda que hoy tenemos en Pueblo Nuevo. Por eso es importante, amigos, darle fortaleza a esta campaña, seguir este trabajo porque sé que ustedes nos van a acompañar el 25 de octubre para realizar todos estos proyectos que nosotros queremos para que Pueblo Nuevo tenga un mejor nivel de vida. Muchas gracias. A ver, 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 ¿dónde está la generación de los niños? ¿Dónde está la generación de los niños? ¡A ver, arriba, 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 arriba! ¡A ver, vamos, arriba! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Deberto fuerte! ¡Deberto fuerte! ¡Lobrando, por favor! la iglesia hacia la derecha ya, oiga vamos a darle espacio a los dos que digo, porque se mueve la muerte delante vamos a venir queremos oiga, 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 oiga por favor, esperen al candidato delante ahora en la calle de honor que va el doctor Ovidio Ollo va con ustedes, juntándose de gente si señor, este hombre este hombre que vamos a llevar a la alcaldía del municipio del pueblo nuevo este 25 de octubre con la gama de profesionales que aspiran al consejo si señor, todos los concejales se progredia que un total de doce concejales van a salir electos en esta campaña y que aquellos van a quedar con unos oídos y nosotros los vamos a llevar a los doce, porque el pueblo nuevo se compone en trece concejales entonces son rompiditas y gritaban los que los oídos y los asombran y gritaban las mujeres y gritaban los que aún hay en la parte salida y落 ad Libras estos семazos te he esforzou en la parte salida y atomenal y gritaba Jay ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!